Chino Veneno Dobran las muestras, se abre la jaula Pues sigo vivo pa' que entiendan Que yo solo escribo lo que vivo Que no invento lo que digo Sé, ¿quién va conmigo? Rap, che, don't stop el callejón Hace ruido Apuesta, se abre la jaula Pues sigo vivo pa' que entiendan Que yo solo escribo lo que vivo Que no invento lo que digo Sé, ¿quién va conmigo? Rap, che, don't stop el callejón Hace ruido Quemó su libre hasta mi mente Chequete a metilo, retumba la tumba Su letra raperos son gueta Me hablan de metra, maliaste No son porque viven en deba Ropita, que cara lo pise a su taita Que viene con Jordan y Cortezo Pa' y pa' mi lírica estrapa Tú solo te atacas Te muestro en la nueva y solo te hace caca Que cuenta, paréntesis y plata No cuenta, meterte conmigo No te echa la cuenta El Blasca, mi espalda Te roba tu alma El mal que se humeta Tú pierdes la calma Rap, pero despachate Viene esa falda Tu mini-ducote y tu tajo en la nalga Dime quién lo crea O si eres un fregaceo Tu mejores letra Solo hay que copia O si eres un fregaceo Tranquilo, subo paso a paso Pues diviso el ritmo Y la calle que a mí me hizo Nunca cambiaré Tranquilo, seguiré A pesar de tantas caídas Sigo en pie, ok Tranquilo, subo paso a paso Pues diviso el ritmo Y la calle que a mí me hizo Nunca cambiaré Tranquilo, seguiré A pesar de tantas caídas Sigo en pie, ok Se abre la puerta de vuelta Conecta la rima perfecta Que a ustedes le afecta Me río de orgullo En saber que me cuesta estar Donde estoy y por eso me cuentan Por cosas que han pasado Y cuánto les ha costado Y yo sigo diciendo Valora a quién está a tu lado Sigo tranquilo Diviso la calle Yo no quiero fama Niay, con los flyers Micrófono en manos Dispara al gusano Que viene diciendo palabras en vano Hablando de hermano Y quién el macho Oro sabiendo que nació En cuna de oro Cuenteando de depas De glock y de catch Que quiere la vida Del cangri y el dach Nah, la fama compare No es pa' mí Pa' de ese máscara rata Fue quien abrí Sí, estoy orgulloso De lo que hago Si el rap Fue un truco Pues Sería un mago Nah, la fama compare No es pa' mí Pa' de ese máscara rata Fue quien abrí Sí, estoy orgulloso De lo que hago Si el rap Fue un truco Pues Sería un mago Apuesta Se abre la jaula Pues sigo vivo Pa' que entiendan Que yo solo escribo Lo que vivo Que no invento Lo que digo Sé ¿Quién va conmigo? Rap, jet Don't stop El callejón Hace ruido Apuesta Se abre la jaula Pues sigo vivo Pa' que entiendan Que yo solo escribo Lo que vivo Que no invento Lo que digo Sé ¿Quién va conmigo? Rap, jet Don't stop El callejón Hace ruido Música Arat Gracias por ver el video